¡Ay, qué rico! ¡Ya más tu chupo, hijo! ¿Qué tal? ¿Está el agua? ¿Sí te gustó? ¿Qué faltó? ¡Un gigante! ¡Abre! ¡Abre! Mamita, te trajo un poco de agua. Toma solo un poco. Mamita, te tengo una sorpresa. ¿Recuerdas a mi novia? La trajo unos días para que te cuidara. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, amor. Gracias. Adelante. Gracias. ¿Qué es la hermosa? ¿Cómo está de linda hoy? Se ve divina. Mamá, como te decía, llamé a mi novia para que se viniera a vivir con nosotros. Sorpresa. Mira su felicidad. Ella me ayudará a cuidarte mientras yo trabajo. Mira qué feliz estás. Ay, yo sé que si pudiera darme un abrazo de humedad, me lo daba. Porque es que ella me ama tanto. Come. Abre la boca. ¡Come! Tienes que comer. Si no comes, vas a tener abrazo todo el día. ¡Abre! Es una vieja inútil. Ni siquiera para hacer cosas tan sencillas como estas puedes. Toma. Se estoy diciendo que tome. ¿Sabes qué? Si no quieres comer, no comas. Al fin aguanta hambre tú. Estoy seguro que mi señora queda en buenas manos. Me voy a trabajar. Adiós. 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 Adiós, mi amor. Vete tranquilo. Yo le voy a cuidar. Ay, suegra. ¿Será que me puedes dar un masaje en los pies? ¿Verdad que sí? Ay, suegra. Yo sí. Hola. Te estoy hablando. Hola, mi amor. Te habías cargado. Ay, ¿en serio? No me digas. Ya paso por ti. No te vayas a ir. Pero a mí no me demoré ya otra. Oye, señorita. Te quiero pedir un favor. Cuando llegue este amor, siento. Cuidado, se la voy a poner a hacer algún ruido yo. Porque va a ver lo que soy capaz de hacerlo. ¿Qué es lo que está mirando? ¿Qué es lo que me da? ¿Le estoy hablando? Ay, es cierto. No me da. Todo lo que hayas en doenca. Ya no hice nada, siということで para nada. Hola. Hola amor ¿Cómo estás? Bien mi amor Me alegra, hoy amor te extraño Ay amor, yo también ¿Cuánto hora llega? Amor, lamento decirte que el patrón alargó un poquito las horas y llegó como un poquito tarde ¿En serio? Sí mi amor, y dame razón de mi mamá, la estás cuidando ¿Tu mamá? Sí, claro, tú sabes que yo la cuido muy bien ¿Y le estás dando las medicinas amor? Sí, claro, incluso aquí las sé Ah, bueno amor, entonces estamos hablando más tarde amor, te mando un beso Un beso Bueno amor Tomen, son suyas, tómense Y huele como raro Ay no, lo que faltaba, no me diga ¿Es un terno? ¿Se hizo popó? No, ay se está como que riendo, le parece chistoso esto Le voy a enseñar algo para que se ríe Bienvenida a tu año premio, con vista VIP para que no te quedes Y para que no veas que no soy tan mala, te voy a quitar tu cosa Ahora sí, ¿por dónde empezamos? Estás asquerosa Ay claro, agua, ¿no? Vamos a echarte un poquito de agua por aquí No te muevas, quédate quieta Uy, hueles horrible, pareces un cerdo Voy a echarte bastante para ver si dejas de oler tan horrible, vieja asquerosa Uy, hueles igual a un cerdo Vamos a restregarte un poquito Pero qué asco, me toca tocarte Se siente divino, ¿no? Espectacular Rico Ay pero como que falta mojarte un poquito más Ay qué rico, ya va a ser súper bonito ¿Qué tal está el agua? Sí te gustó Me faltó sencillarte Abre Abre Bueno señora Luisa Aparentemente está respondiendo muy bien Ya le revisé su tensión Y la tiene muy bien Este Voy a llamar a su hijo para avisarle Doctor Me está un poco ocupado pero aquí estoy Bueno no, no es nada malo Quería comentarle que ya terminé en consulta Los medicamentos se le deben dar tres veces al día Y así todo estará muy bien pronto Debo retirarme, tengo otra consulta, ¿de acuerdo? Doctor, muchas gracias Lo acompaño hasta la puerta Ahora sí Mira lo que te tengo Por fin me voy a deshacer de ti Por fin me voy a deshacer de ti Con esto que te voy a dar Que ya yo no te soporto Es que yo no tengo por qué aguantarte Me tienes harta Por fin me voy a deshacer de ti Y esto te lo tienes que tomar Tómatelo Tómatelo que te lo tomes Tome que se lo tome Le estoy diciendo Tómeselo Ahora ¿Qué está pasando? Nada mi amor Le estoy dando sus medicinas Y no se las quiero tomar Madre ¿qué pasa? Tienes que tomártela para que te sientas mejor Lo mismo le digo yo y no quiere Me estoy envenida ¿Cómo así? Eso es mentira amor Tú le vas a creer ¿Qué es esto? Eso no es nada O sea yo no soy Te lo juro Eres tú Mírala Yo no soy Eres tú Estás tú un otro hombre Seguramente tu mamá Mando a hacer un montaje Yo qué sé Le vas a creer a tu mamá Pero me está dando pruebas Míralas O sea tú O sea no me conoces ¿Qué es esto? Eso son medicinas mi amor Eso son tu medicina Ven tómatela Tómatela No porque me las voy a tomar No Es muy medicina Tómatelas La estás envenenando ¿Cierto? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué crees que yo soy qué? O sea yo llego Te abro las puertas de mi casa Te presento a mi mamá Y todo O sea para que me pague De esta forma Te pague ¿Cómo? O sea tú le vas a creer Mira el video Mira esto Mira esto Ahora es mi vida A mi favor Te vas No me voy a ir O sea le vas a creer A tu mamá A mí que yo soy tu novia Te vas No me voy Te vas Tendrás que sacarme Pero oye escúchame Te vas Pero por qué me voy No me voy Madre Perdóname No sabía lo que tenía de novia Discúlpame por favor No... No me voy... No... No voy... No voy... No voy...